Hola a todos chicos, soy TheHead360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y bueno pues aquí estamos con unos cuantos, saludar chicos No, hola ¿Qué pasó? O sea, justo cuando digo saludar, nadie habla tío Lo hice sin querer Bueno pues estamos aquí con Hugo Dester y con Shiza Estamos todos aquí de fiesta Y sí, unos cuantos Y bueno con el chico que tiene ordenado en el comedor Ese Ese es el mejor Que lo sé Que la IA es la que lleva la artillería, por lo menos no va a hacer fuego amigo Bueno, no estaría yo tan seguro No lo puedo llevar, cualquiera puede controlarlo ¿Cómo? Cuando alguien entra con la arena Claro, tú puedes darle órdenes al... Y puedes darle órdenes al... No jodas A las unidades que... Este... A ver, lo que quiero decir es que el problema es que cualquiera puede darle órdenes al... Es verdad Venga, cada uno que se pille una de las delfines Aquí sirven para algo señores Gracias, yo también No jodas, pues sí, se puede hacer eso tío, como mola Sí, sí, se puede, se puede Vale, vale, yo no la toco Es que qué bueno No jodas O sea, es que puedes manejar la artillería tío No jodas Sí, se puede, se puede Lo que único... El único problema es que pueden... Todo el mundo puede manejarla Sí Lo cual, tú le das una orden, el otro otra, el otro otra Al final la artillería no dispara ¿Por dónde estáis yendo para ir todos juntos un poco? Estamos yendo por el centro Pasando por el bosque Madre mía, la arquería en aquel flanco Pues yo creo que voy a ir por el flanco derecho Porque este hombre está más solo tío El pobrecito está marginado ¿El de las picas que va por arriba? Creo que sí Si lleva picas Ese déjale que tapone ahí arriba tío Lleva picas y arqueros que tapone Ah bueno, pues no sé Cuando acabe la partida Cuando ganemos o perdamos la partida Se te dará cuenta Madre Ya estoy viendo cómo les dais duro tío Está, ya sabes que el bosque de la izquierda Que no, que tenemos a la izquierda está lleno, ¿no? O sea que puedes Vale, sí, yo sigo avanzando por esto Vale, yo A ver si encuentro algo Para que muevas la caballería Dame reconocimiento Tienes Nada, aquí tenemos Están entrando en el bosque Dos fronteras de lanza bastante pesadas Hostia y Yo voy a ir por aquí Eh, Belites Tengo Belites justo delante No sé si llego a la carga Qué lenta Solo venía descargando Vale No, sí, desde luego Pues yo pensaba que este juego Va a ser un rollo Y la verdad es que está bastante mejor De lo que parece Tengo pelea en el bosque En el centro, ¿vale? Bastante Estoy en bastante inferioridad Vale Bajo Intento ¿Qué te puedes? Yo bajo para acá Voy a combatir contra esos arqueros Bueno, voy a echarles para allá Por lo menos Mira Yo bajo a ayudaros al centro, ¿vale? Vale Vale, vale Baja, baja, baja Porque me come Vale, vale, vale Yo voy, yo voy Pues mira Con una persigo Hostia Mira su artillería Oye, Hugo Tú que estabas utilizando la artillería Madre mía ¿Puedes disparar al que está arriba? Que se ha comido al de las picas ¿Qué dices? ¿Ya? Creo que sí Uf Sí, le veo que le ha pegado Es que no sé si subir La que me está andando ¿Subo arriba o qué hago? Es que no sé, macho El señor me está diciendo Que tenemos todo ese ejército en el centro Y me estoy comiendo solo yo el ataque Voy a volver a pillar los ellos, ¿eh? Puedes entrar por aquí, tranquilo Puedes entrar por aquí Y a por todos esos arqueros Sí, voy para allá Tienes otros a la derecha, creo, sí Sí, sí, sí Los tengo enfrente Les tengo... O mientras Mientras que le disparáis vosotros Yo creo que voy a ayudar aquí a... Lo que me ha... Efectivamente Pásate por ahí y le pillas Exacto Voy a ir primero por... Yo voy a... Mierda esto Eso, eso, eso No, pues yo aquí tranquilamente Me sigo comiendo las flechas De los que están ahí Que no veo Madre mía Hostia, pues está igualadilla En tropas y eso Ahí lo tienes, ahí lo tienes Te puedes acabar con eso, ¿no? Sí ¿Dónde tienes cuatro además? Bueno Vale, estáis en el centro peleando, ¿no? Voy para allá Hago el bosque Yo me he metido ahora en el... En el bosque Me van a decir ya, está... Es con estiles, pero bueno Yo creo que con cuidado Puedo hacer una carga por la zona Está muy chetado, tío Te estoy empujando para allá A todos estos que hay por aquí, ¿vale? Que me van a matar a la unidad Porque cuando entra cuerpo a cuerpo Me la van a llegar a matar Esto, joder ¿Las habéis pillado cuerpo a cuerpo? Ah, bueno, sí, Hugo Con la caballería Y yo estoy tratando Que no nos disparen estas, pero... Madre mía Oye, pues no está tan mal, ¿no? No sé Yo estoy corriendo Estoy corriendo detrás Madre mía Madre mía Madre mía, el bollo que hay aquí, ¿eh? Me estoy llevando por una unidad Para todos los proyectiles Y me estás diciendo que no vas Aún así no vuelvo a ganar el centro rápido Yo he matado a un huevo, tío De verdad, es que... Mira Mira, mira dónde hemos dejado los arqueros Completamente... Te voy a mandar por aquí A ver si le puedo rodear Le hemos terminado de ganar ahora Solo quedan arqueros Arqueros y jabalineros Si acaso Una unidad de caballería Hombre, yo creo que Les estamos ganando fácilmente, yo creo No te creas Todo lo que queda son arqueros Para acercarnos ahí nos van a cribillar Acaban de peste Dios, acaban de petarte Los caballeros no tienen los caballeros Ah, tenemos los caballeros por detrás, es verdad No hay unión de arqueros, ¿no? Y este no se ha enterado Una caballería que la han pegado Si, las picas que hay de ahí no han entrado tampoco, ¿sabes? A ver, estas unidades aquí Te pregunto cómo conseguir a esta gente Llegar a este tier A ver Eh... Vale Y encima es que no han acabado con la... Llega 282 de fuego a mi bolsa ¿El quién? El... El... Oruzo, este Solo ha matado aliados Madre mía No jodas Tócate los cojones Que animal Joder, es que matar 200 aliados, tío Es muy bestia, tío Es hacer perder la partida, eh Nos están capturando en base, en serio Sí Nos han entrado con espadas por detrás Vale, vale, pero tío Que hay un tío con picas ahí Y arqueros, por favor A ver esto Sí, os han entrado donde las catapultas Estoy volviendo, a ver si llego Esto que es, tío El... Que son ciudadanos Mira, mira, mira La gente se hace poco amigo aquí Como cosa mala Ahora coge el otro y le hace poco amigo el primero No os preocupéis con la captura Porque la pueden interrumpir, ¿vale? Pero capturadla a su llanto Eh, no podemos O sea, el... Como no vaya... Ah, bueno, sí, sí, sí Bueno, yo voy a... Pero es que... Javi solo está contra... Está todo, todo contra... Con una unidad contra todo aquel ejército de flechas Necesitamos caballería o algo El pobre Javi va a morir ahora Hostia Es que no las puedes parar de... Pfff Hostia puta Ya he perdido una unidad Sí, sí, no, no, no Que encima yo tardo un momento en llegar y... Y a lo mismo que tienen un poco de apoyo ya Eso está... Voy a atacarle a estos Y el tonto que tiene caballería Todavía no ha entrado en combate Mirale, está flanqueando por la izquierda Todavía no ha entrado en combate No sé, yo tengo aquí esta unidad Que está más perdida que... Necesitamos que esa caballería de la izquierda Entre en combate y ya No, pero no se eche Pero se están echando para atrás Madre mía Madre mía Y la tengo recediendo del bosque Vamos, espoteando Que matanza, tío Para no hacer nada Estos proyectiles están súper OP, tío A ver qué están haciendo esta gente En verdad Están moviendo sus arqueros De una ropa para otro En vez de agruparles Y torear a la caballería Y arriba Hay un graciosito Con caballería Que piensa dar la vuelta A todo el mapa Y ganar eso en una partida No, a mí ya me han matado todo Así está, básicamente ¿Podéis con las unidades de espada Que hay dentro de la base o no? Sí, está cargando, ¿no? Mírale A ver si pillo a estos arqueros Que quedan Sí, sí, están disparando Les pillo Les pillo Lo estás mareando, macho Mira, yo creo que si le atacas ahora por detrás Mírale Ahora le vas a dar la de Dios Mira, se me fueron Se me fueron justo antes de la carga Joder, qué bestia Joder, qué bestia, ¿no? Ya están casi estos No, la verdad Eh, estáis viendo Cómo se están replegando A ver Están, venga, echando para atrás A ver Pero están grabando Uf Joder, ya han cogido una ventaja Que no veas Bueno, la esta de los proyectiles Pues tampoco es para tanto A ver Espero que se escuche Se escucha a los demás bien Porque con esto del TS Yo me guío menos, ¿sabes? No lo sé Luego me escucharé el vídeo No sé, pero Joder Qué bestia, tío No me jodas Nada Ahí a Hugo le han matado A la caballería Joder Pero es que es muy bestia, tío Este hombre ¿Dónde se puede mirar eso? Pinchas en Outworld Army A la izquierda Sí Y al lado donde pone Trachis Hay una flecha Pinchas ahí y se ve Vale Sí, sí 306 Que se ha hecho ya ¿Dónde está el Trachis? ¿Cómo se llama? Pinchas en tu ejército Arriba de la izquierda Sí, sí Y te sale arriba El nombre del ejército O Trachis Te ha hecho la de mi nombre Arriba Sí Y al lado Tiene una flecha A la derecha Vale, vale Qué bestia Joder 306 Eso es básicamente Tres unidades, ¿no? Pues sí Tres hombres por unidad Dos Qué gente más tonta, tío No me jodas Luego De bandera este Se 66 Otro Otra unidad que se ha llevado Nada, esta gente ya sabe que ha perdido Ya no puedo hacer mucho Todo por tu culpa, el fin Hombre El fin El ordenador ¿Eh? El comedor Me da tiempo a otra A ver Mira, ¿ves? El de los caballos, el que mencioné antes Ahí está, ganando la partida solo Muy tonto Yo te digo una cosa Tengo una experiencia Que es que El que más arqueros lleva Es el que gana la partida Y bueno, chicos Pues despedíos ¿No quieres grabar otra? Dos en uno Eh, hombre Es un poquito Largo Bueno Si Si Es que los vídeos los hago de 40 minutos Si Si Bueno, voy a grabar otra Porque así ya me ahorro el El grabar unos cuantos vídeos Es una mierda Si